La muerte de la madre de Disney La muerte de Bambi Con un disparo que quedara en la memoria auditiva de todo espectador de la pelicula Bambi Nos enteramos al mismo tiempo que lo descubre el joven y tierno protagonista Que su madre ha muerto a manos de unos cazadores Una persecución insoportable en la nieve en la que madre e hijo corren a toda velocidad Mientras ella lanza unos gritos genéticos que pretenden hacer correr mas y mas al hijo para salvar su vida Al compás de una música sumamente angustiante y disparos de fondo Finalmente Bambi se encuentra en el bosque creyendo que ambos ya están a salvo lejos de los cazadores Pero no sabe a su madre Comienza a buscarla y podemos oir 10 desgarradores Ma, Mami y Mamita Que termina en la pregunta ¿Dónde estás? Para descubrir que ya no la verá más Sin duda la más angustiante de las escenas de Disney que tendrá en nuestra memoria La fiesta de Chernabog La fiesta que se celebra a medianoche en la película Fantasía de 1940 Es uno de los momentos más oscuros de la película de Disney En ella Chernabog, una especie de dios maléfico Convoca a los espíritus para bailar y volar hasta el amanecer La escena usa el famoso y muy utilizado poema sinfónico Una noche en el monte pelado Del compositor ruso Modest para representar al mal Esta obra es tradicionalmente conocida por su oscuridad Incluso para que no quedaran dudas de la atmósfera que debe ambientarla Modest agregó en la partitura ciertas frases que permiten imaginar un paisaje reinado por la oscuridad Rumores subterráneos de voces sobrenaturales Aparición de los espíritus de las tinieblas y de Chernabog Satanás Glorificación de Chernabog y misa negra Sábado de brujas A lo lejos suena la campana de una iglesia del pueblo Dispersando a los espíritus de las tinieblas Amanecer Desfile de elefantes rosa En la película Dumbo Cuando el protagonista se emborracha sin querer Por tomar la bebida que contenía un barril y pensar que era agua Se despliega un mundo de alucinaciones Protagonizada por series infinitas de elefantes Que marchan al ritmo de un son idiotizante y macabro Se multiplican, cambian de color Crecen en proporción Sus patas se agigantan Y una a otra se van pisando entre sí Sus trompas se vuelven trompetas Y sus caras se hacen payescas Y estrangulan hasta estallar Por si quedaba alguna duda de lo maléfica de la escena En español el nombre del tema que cantan se llama Las ánimas del terror Y la letra dice ¿Quién es? ¿Quién es? Que comienzan a desfilar Vienen ya, vienen ya Mira que saltos dan Serán quizás valientes de Satanás Se puede entender como un mensaje en contra del consumo de alcohol Pero la escena resulta extremo, lúgubre y siniestra Los elefantes rodean a Dumbo acostado en su cama Y mientras danza a su alrededor cantan Yo que al diablo desafié Y que la cola le arranqué Los paquidermos tricolor Han hecho que pierda mi gran valor Ay que horror Pinocho Sin duda una de las películas más crueles de Disney es Pinocho Puede haber algo más espeluznante Que un inocente niño de madera Que es tomado por un dueño de circo explotador Un titiritero ruso que lo hace actuar En un show de marionetas para lucrar con él Y como si fuera poco Lo encierra en una jaula Y lo amenaza con un hacha Luego de aprender varias lecciones Pinocho es tentado nuevamente Y deja el colegio para ir a la isla de los juguetes Un lugar colmado por el exceso Donde los niños no estudian Toman alcohol Fuman y apuestan Y al caer la noche La escena se pone aún más tétrica Los niños sufren una transformación desagradable En la que les crecen enormes orejas Se convierten en burros Que solo rebuznan Como castigo Por sucumbir a la tentación de los juegos Sin responsabilidades La muerte de Scar Al pensar en el rey león Enseguida se nos viene a la mente Aquella triste escena En el que Mufasa El padre de Simba Muere en manos del tío malvado Ese momento cruel Que nos deja tan tristes Al comienzo de la película Pero quien recuerda La venganza del Simba Y la trágica muerte del tío Tras una lucha Descarnada Entre los dos felinos En las que se atacan Y clavan sus uñas Uno a otro En medio de un acantilado Envuelto en llamas Scar Esta arrojó al precipicio Golpeándose contra las rocas Rodeado de fuego Pero no muere ahí El león malvado Se reincorpora Y se encuentra rodeado Por las hienas A quienes cree Sus amigas Pero para su sorpresa Estas se acercan Poco a poco Y puede verse La sombra De cientos de estos ejemplares Envueltos En una atmósfera macabra Para finalmente Devolverlo vivo Dando lugar al buen Simba Para convertirse En el nuevo rey El precio de ser humano En la sirenita Se viven momentos De gran oscuridad En relación Al malvado personaje De Úrsula Una especie De pulpo desagradable Con una voz Espantosa En su sueño Por convertirse En humana Y dejar el mar Para unirse A su enamorado príncipe La sirenita Ariel Hace un pacto Con Úrsula En el que ella Le da piernas A cambio De su hermosa voz Pero el precio Del contrato Es tan alto Que además La villana No solo se quedará Con la voz Sino que además Será dueña De la vida de Ariel Si no logra Que el príncipe La bese En un lapso De tres días Un ambiente Sumamente lúgubre Rodea la cueva De la malvada Donde se ven Otros cientos de almas En desgracia De las que se apoderó Convertidas En una especie De renacuajos Que no se pueden mover Y están prisioneras Entre las rocas El final De la reina mala Todos conocemos La historia De Blancanieves Y los siete enanitos Sabemos sobre La bruja malvada Que no quería Que ninguna mujer Fuera más bella Que ella En todo el reino Es por eso Que planea Envenenar A Blancanieves Con una manzana Transformándose Previamente En una anciana Bastante desagradable Por cierto Blancanieves Blancanieves Es en extremo Inocente La deja pensar Y prueba la manzana Que supuestamente Le concederá Un deseo Y cae Al suelo Por el hechizo Que la duerme En ese momento Llegan los enanos Que logran verla Convertida Y encierran a la reina En la esquina De un acantilado Ella intenta Defenderse Atacándolos Con una piedra enorme Pero una brutal Tormenta Que comenzó De repente Lanza un rayo Sobre el borde Del acantilado Lo que quiebra El suelo Bajo sus pies Y le hace caer Al precipicio Y como si fuera poco Luego es aplastada Por la misma roca Ningún niño Olvidará nunca Esa muerte Hacía falta Tanta crueldad